Muy buenos días, Nole, buenos días para todo el mundo a pesar del clima. Vamos a hablar de neuromodelación y lo vamos a hacer con el, nada más y nada menos, que el director de la cátedra de Neurocirugía del Hospital de Clínicas, y además es el presidente de la Universidad Uruguaya de esta especialidad, y tiene otros cargos latinoamericanos, pero abundan, ¿no? Doctor, es un placer tenerlo de un lujo, y vamos a explicar un poquito. Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amable, buenos días a todos. La idea de que me habías planteado es introducir, y la población ya, algunos están en conocimiento, de lo que son las técnicas de neuromodulación. Neuromodular es actuar de una forma eléctrica, y es un mecanismo similar a un marcapaso, que sobre la actividad neuronal. Uno selecciona correctamente los pacientes, especialmente pacientes con alteraciones del movimiento, y luego de un procedimiento que lleva de 10, 9, 10, 11, 12 horas, coloca electrodos en el cerebro, que se conectan a un marcapaso, y ese marcapaso, luego de activado, manda pequeños impulsos eléctricos que logran modular la actividad neuronal. O sea, que logran corregir que ese paciente de repente no esté temblando, y vamos a hablar de qué patologías son las que, bueno, las que cubre, ¿no? En sí está aprobado por la Federación Internacional el uso para la enfermedad de Parkinson, en donde debemos resaltar que de toda la población parkinsoniana, tiene una indicación de cirugía entre el 5 y el 15%, un promedio de 10% de la población parkinsoniana. También se utiliza para otro tipo de movimientos alterados, como la distonía. Distonía vendría a ser una alteración de las contracciones motoras que afectan miembros superiores, inferiores o los cuatro miembros, y la persona está continuamente, como si estuviera en un baile, de una forma representativa, le produce un desgaste energético, esas personas son bastante delgadas, y ese movimiento que se llama distonía primaria generalizada, también está aprobado el uso de dispositivos de neuroestimulación cerebral. Claro, pero de alguna manera no son personas que puedan trabajar, que puedan trasladarse solas, o sea, la autonomía no la tienen. Exacto. Y hay que elegir el paciente, no es para todos por lo que nos dice entonces. Exacto. Existe a nivel internacional protocolos bien definidos, protocolos que llevan a veces aplicarlo uno, dos o tres meses, donde se selecciona el candidato para ese tipo de cirugía. También, que debe de cumplir por lo menos entre 10 a 12 ítems, no deben de haber lo que le denominamos en medicina banderas rojas, tienen que ser todas banderas verdes para poder proseguir avanzando en las etapas. Otro movimiento que también está aplicado, alterado, es el temblor, pero no el temblor asociado a la enfermedad de Parkinson, sino que es el temblor que se llama esencial. Es aquel temblor que viene con el transcurrir de los años, por suerte es poco frecuente, pero existe, y en un núcleo determinado del cerebro uno pone el electrodo, conecta el marcapaso, y el temblor que era discapacitante, que no permitía tomar un vaso de agua, o afeitarse, o vestirse, o girarse en la cama, cambia, pero de una forma espectacular. Esto es tan tan específico, y por eso lleva tanto tiempo, y vamos a hablar del equipamiento. Sabemos que a partir del año 2007, se empezaron a hacer con éxito estas cirugías. ¿Y cuántos pacientes lleva, doctor? Actualmente, en el día de ayer, terminamos de hacer una cirugía que implicaron 9 horas de procedimiento. Nuestro paciente número 28, en el Uruguay, 28 ciudadanos han cambiado su calidad de vida, gracias a este tipo de neuromodulación. La paciente de ayer, una paciente de 23 años, con una distonía primaria generalizada. Súper joven, ¿no? Muy discapacitada, porque altera los mecanismos de la deglución. Dificulta la alimentación del paciente. La paciente que había bajado su peso ponderal, pero por suerte salió todo bien. Utilizamos, dentro del equipamiento que hacías referencia, un sistema complejo de planificación de blanco cerebral y trayectoria cerebral, para poder colocar el extremo del electrodo en un lugar ideal. Ideal, ideal desde el punto de vista anatómico, en base a los mapas, a la cartografía del cerebro, y en base a la utilización de microrregistros cerebrales. Doctor, el margen de error ahí es clave, porque si uno no va a donde tiene que ir, puede generar un daño. ¿Cuál es el margen de error que ustedes manejan? Estos sistemas unidos a la neurofisiología, que son los microrregistros cerebrales, que permiten escuchar y poder ver las descargas de cada una de las neuronas a medida que uno va descendiendo por el cerebro. ¿De cada una de las neuronas? Exacto, porque hay registros con electrodos, que se llaman microelectrodos, que tienen el diámetro de un pelo, para que tengas idea. Entonces uno va recorriendo las capas del cerebro y va recorriendo estratos neuronales y viendo la descarga de cada núcleo del cerebro. ¿Dónde va a dejar el extremo del electrodo? Donde mejor tenga ese parámetro, esa conformación de ese núcleo donde uno quiere ir. En Uruguay estamos a nivel internacional, por lo que veo, en cuanto a equipamiento. Sabemos que esto no es algo que lo cubre al Fondo Nacional de Recursos, hay que hacer un juicio, hay que hacer un recurso de amparo, ¿no? Debería de ser así, porque son pocos pacientes. No sé qué opina usted, doctor. Sí, esa es la realidad. Este procedimiento que hicimos ayer en el hospital universitario, en nuestro hospital universitario, el hospital de clínicas, realmente era un recurso de amparo para un usuario de ACE, Ministerio de Salud Pública de Rivera. El jueves pasado hicimos otro procedimiento, también en el hospital de clínicas, recurso de amparo para un usuario del CASMU. Realmente son procedimientos de altísima precisión, el error que estamos teniendo es menor del milímetro, 0.3, 0.4. Lo difícil después de seleccionar el paciente, es cómo el paciente puede llegar a tener su dispositivo a implantar, que es altamente costoso. Altamente costoso, con una tecnología muy compleja de implante y el preoperatorio de toda la sistemática, de cómo uno tiene que planificar la cirugía. Para que tengas idea, cada acto quirúrgico implica un checklist de unos 25 ítems. Impresionante, y además un equipo de gente, ¿no? Exactamente. Es un equipo de gente que en bloc actúan aproximadamente entre 8 a 9 personas. Estamos hablando de... Entrenadas en el tema, ¿no? Estamos hablando de más de 10 horas de cirugía, ¿no? Exacto. Van rotando, ¿cómo hacen? Porque debe ser agotador. Son diferentes etapas en donde la primera etapa es la planificación imaginológica y el blanco y la trayectoria. La segunda etapa es la de microrregistros cerebrales. La tercera etapa es la del implante del marcapaso a nivel subclavicular. ¿Cuánto dura el marcapaso? La vida media ahora se han prolongado. El que implantamos ayer dura 15 años. Es recargable a través de la piel. El paciente cada 10 días, 11 días, tiene que ponerse cómodamente con un sistema como si fuera de Bluetooth inalámbrico. Una hora carga su dispositivo y puede seguir cambiando su calidad de vida otros 10 días más. Gracias, director. Tenemos una pregunta para trasladarle. Parece ciencia ficción, de verdad. Vamos a ver qué es lo que le consultan, entonces. A ver si me la puede poner el señor director. Gracias. ¿Este tipo de intervención podría ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que sufren otras patologías que comprometen el sistema motor? Eso pregunta Marce. Para responderle a Marce, está aprobado el uso para Parkinson, con todas sus manifestaciones. La distonía primaria generalizada, como ya lo comentamos. El temblor esencial. Hay otras alteraciones del movimiento que todavía están en estapa de estudio, ya a nivel, con nivel de evidencia muy clara en seres humanos. Como comentaba, fuera de cámaras, el año pasado se aprobó también para el uso en epilepsia, algún tipo de epilepsia, en un núcleo especial, que es el núcleo talámico anterior. Bien. Y en el mundo está siendo la neuromodulación por marcapasos y electrodos en el cerebro, ha transcurrido para complemento no solo de lo motor, sino, ya con buen nivel de evidencia, en trastornos de obesidad mórbida, trastornos del comportamiento, como para la agresividad irreductible, adicciones, en algunas partes del mundo también el tema de las adicciones. Es increíble, doctor. La verdad que felicitaciones. Muchísimas gracias por venir después de la cirugía tan larga del día de ayer. Realmente terminamos tarde. Y ojalá que lo tengan en cuenta y que entre dentro del Fondo Nacional de Recursos para no tener que hacer todo un juicio del paciente que le está pasando mal. Creo que la frase final sería que esto metódicamente pensado y el paciente seleccionado correctamente por protocolo deba poder tener acceso a su cirugía que le mejore la calidad de vida. Doctor Princeton, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Después de este consejo, vamos a conocer sobre purificación.